¡Suscríbete! Así fue, que yo estoy aquí, queriéndome morir, mi casa es un bar, destrozado, malherido, tengo el corazón. Así fue, que ella me dejó, sin ganas de vivir, mi luz se fue, ella se llevó. No hay ventanas, más no puedo ver, ella fue muy mala, con mi corazón, de mí se ha burlado, con su traición. Esa flor era una rosa con espinas, ha lastimado, ha destrozado mi corazón en mil pedazos. Y tan ciego ella a mí, nunca me amó, por eso lloro, me estoy matando con alcohol, para olvidarla. Así fue, que ella me dejó, sin ganas de vivir, mi luz se fue. Ella fue muy mala, con mi corazón, de mí se ha burlado, con su traición. Esa flor era una rosa con espinas, ha lastimado, ha destrozado mi corazón en mil pedazos. Soy tan ciego ella a mí, nunca me amó, por eso lloro, me estoy matando con alcohol, para olvidarla, para decirle, yo te quiero ver. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!